... Hay un espacio vacío, a la juventud no participa, hablaba con todos los viejos de mi generación, y si hay que creer, el problema es que los jóvenes se quieren comprometer. Ah bueno, vamos a probarlo. Entonces, en el cómo, viste, bueno, y después surgió también la discusión de que había que empezar a discutir la ganadería 2050, y yo la verdad que en Pampeano Básico les dije, mire muchachos, tenemos 60, 30, 90, no llegamos, y si llegamos, más vale que no opinemos. Entonces, más o menos, bueno, empezamos a trabajar a ver y por qué no empezamos a convocar a los jóvenes, por qué no empezamos a discutir, y bueno, y ahí con Luis Fonteira, primero arrancamos en soledad, después se fue sumando alguno más, y la verdad que empezamos con un punto de encuentro, y en las comisiones, con la verdad que no despertaba muchas expectativas, vos viste que en el avión no viajaron demasiado, bueno, después ya a Río Cuarto viajaron más, así que estaban más cerca, pero en definitiva, la verdad que, si bien esto ya había empezado en la gestión mía, después nos agarró la pandemia, hicimos dos o tres via Zoom, no es lo mismo, pero la verdad que también va a recordar que la nueva conducción del instituto no puso palo en la rueda, al contrario, bancó esta iniciativa, y la verdad que, bueno, los resultados están a la vista. Música Gracias por ver el video.